La destrucción es una forma de creación, en este vídeo he compilado finales que han sido devastadores en sus respectivas tramas, siendo seleccionadas especialmente por mi, te lo presentaré de menor cantidad de víctimas a mayor cantidad de víctimas, teniendo en común ser ese evento devastador que cerró la obra por completo, algo que es importante resaltar, todas estas historias se encuentran en cómics, películas, anime, manga, algunas, por ejemplo Berserk, no se encuentra totalmente en el anime, otras como Game of Thrones son series más recientes que cada episodio tiene millones en producción, por lo tanto, comparten diferentes lenguajes y medios de representarlo, es auténticamente un desfile de muchas cosas que puedes ver durante estos días, así que dicho todo esto, comencemos. La masacre de desembarco del rey a final de Game of Thrones, medio millón de personas, si alguien sabía el número aproximado de los habitantes de este lugar, era Jaime Lannister, aquel número, significaba las personas que había salvado al traicionar a su propio rey asesinándole por la espalda, Jaime, había roto la dinastía de 300 años de los Targaryen que habían mantenido a través del incesto, y a través del incesto, les había quitado esa silla hecha de espadas, mata reyes, era un apodo que todos escupían en su cara, pero su hijo, en el que ocupaba el trono, lo que da nombre a la serie es una frase que decía su hermana Cersei, cuando juegas el juego de tronos, ganas o mueres, quémalos a todos, quémalos en sus casas, quémalos en sus camas, entre lágrimas, Jaime recordaba las palabras que repetía una y otra vez su rey, a Aerys Targaryen, segundo con el nombre, justo cuando le acababan de cortar la mano con la cual le traicionó y le clavó la espada por la espalda, su hermana decía una frase, cuando un Targaryen nace, los dioses lanzan una moneda, dicen que lees el futuro, dime el mío, exigía cuando joven, desesperada por saber si algún día ese trono sería de ella, la profecía comenzaba así, se te prometió el príncipe, pero te casarás con el rey, reina serás, hasta que llegue otra más joven y más bella para derribarte, y apoderarse de todo lo que te des querido, 16 hijos para él, 3 para ti, pero eso no tiene sentido, interrumpía, de oro serán sus coronas y de oro sus mortajas, y cuando las lágrimas te ahoguen, el baluncar te rodeará el cuello blanco con las manos y te arrebatará la vida, así terminaba la profecía que vaticinaba, lo que vio Cersei varios años en su futuro, hecho realidad, la llegada de Daenerys Targaryen, o Daenerys Stormborn montada en Drogon, Desembargo del Rey tenía un lugar donde ella se encontraba llamado la Fortaleza Roja, roja por el fuego del dragón que venía hacia ella, siendo la intención original de aquel color en la pintura, utilizando a los civiles e inocentes para escudarse, el dragón cumplía las últimas palabras de la mano derecha de Daenerys, fuego dragón o Dracarys, Cersei la había asesinado en frente de la Targaryen, provocando esa aparente locura en su genética. Quémalos a todos, quémalos en sus casas, quémalos en sus camas, quémalos a todos. Convirtiendo a Game of Thrones en uno de los finales más polémicos y que más dividió al público, sobre todo teniendo reseñas negativas, el Trono de Hierro y la octava temporada de Juego de Tronos, genera debate hasta hoy día, ya que los libros y el material original se agotaron hace unas cuantas temporadas, por lo que sobre la marcha se tuvo que escribir y cerrar este show, desarrollado por HBO de la mano del autor original George R. R. Martin. Pero mucho de esta octava temporada y sobre todo la mala crítica, señala a los showrunners de acortar la idea original de tener 10 temporadas a solo 8, ya que habían firmado un precontrato para hacer la guerra de las galaxias. Game of Thrones pasaría a la historia por este final. Incluso el cast, quien ya se había enamorado profundamente de la trama, serían los principales en señalar la baja calidad de escritura y de cierre. Incluso el actor de Bran mencionó que pensó que se trataba de una broma. Entre la masacre de los buenos habitantes de King's Landing, se encontró la de gran cantidad del público que había seguido por años la serie. End of Game of Thrones. Final de Watchmen. Ozymandias salva a la humanidad de sí misma, más de 3 millones de víctimas y también teniendo secuelas a lo largo de los siguientes 30 años. Eran los 80's y Alan Moore decidió plasmar las tensiones nucleares de la época con un superhéroe que salvaría a la humanidad del peor enemigo de todos. La guerra. Evitar la tercera guerra mundial y un holocausto nuclear sería aquella medalla que Ozymandias portaría con orgullo como el gran salvador del planeta. El Mesías. Aquel que ha venido a salvarnos y tiene un gran propósito en el mundo. Este personaje, que era una sátira de varios elementos de los cómics. Bien. La guerra fría entre Rusia y Estados Unidos podría considerarse algo relevante en el contexto mundial. Así como en nuestra época las tensiones entre Rusia y Ucrania parecen inundar las noticias de un evento con consecuencias similares. Súbitamente, un calamar gigante aparecería en la ciudad de Nueva York. Ese calamar confirmaría la presencia de alienígenas y seres de otras dimensiones para los medios de comunicación. Con tal información que alteraría para siempre a la humanidad y con millones de víctimas que fueron aplastadas por los tentáculos del calamar. Utilizando el miedo, los malos pensamientos y aquellas situaciones terribles que los medios habían implantado en las cabezas de las personas, Ozymandias había clonado el cerebro de un psíquico, el cual estaría conectado a estos pensamientos. Por los siguientes años, las personas que estaban cerca de Nueva York seguirían siendo víctimas de malos pensamientos, problemas para dormir y miedos que aparentemente serían irracionales. Utilizando parte del propio poder del Dr. Manhattan, le había quitado su habilidad de conocer el futuro. John, a lo largo del cómic, era un personaje atormentado precisamente por conocer elementos desagradables que ocurrirían en su futuro. En la conclusión de Watchmen, Ozymandias consigue la paz mundial por los siguientes 30 años, al interrumpir esta visión del futuro de John. El cual ya había desarrollado algo conocido como Manhattan Mate, que eran artículos del uso diario hechos con el poder del Dr. Manhattan, como relojes, los autos ya no utilizaban gasolina, sino que eran Manhattan Mate, o sea, que se movían prácticamente solos. Entonces, con estos recursos casi infinitos para la humanidad, era hora del siguiente paso. Ozymandias lo había logrado. Algo que no escucharás de un fan de cómic, es lo que te voy a decir de este momento. Las lágrimas de Ozymandias se asemejan a las de su ídolo, Alejandro de Macedonia, el cual lloró al descubrir que existían muchos mundos además de este, y él ni siquiera había logrado conquistarlo en su paso. Al fin había logrado igualarse con su ídolo en este momento, conquistando al mundo. Y tú dirás, conquistar al mundo, qué vacío, pues él mencionaba que no era un villano de tira cómica. Puedo cambiar todo, excepto la naturaleza humana. Con esa frase, John apilaba un cuerpo más a las víctimas de aquel ataque, aquella que le haría abandonar para siempre este mundo. por uno menos complicado. La gran obra de Alan Moore, e ilustrada por Dave Gibbons, ha sido objeto de culto entre varios seguidores de cómic, aparentemente siendo una de esas obras un poco difíciles de leer, pero la verdad, es que existe muy aparte de todo el universo DC. También hay elementos especiales del cómic, que no pueden ser trasladados al idioma de película, por lo que tienes que revisar el formato original, sí o sí. En 2009, tuvo una adaptación visual interesante a un formato de película, por parte de Zack Snyder. En 2019, HBO publicó una secuela, que se ubicaba 30 años después, en el mismo universo de Watchmen. Esto es interesante, porque no es una secuela con los mismos personajes, ya que según el showrunner Damon, mencionaba que no quería hacer un fanfiction de superhéroes extremadamente largo, por lo que es una serie que yo recomiendo disfrutar aparte. Akira, llamado así por número 28, quien despertase en 1987, un poder que arrasó con la ciudad de Tokio. A través de varios niños que tenían poderes especiales y psíquicos, se trató de medir esta evolución humana, llevándola al siguiente paso. La humanidad se había encontrado con un poder que no podría controlar. El poder de Akira despertaría en Tetsuo. La trama de Katsuhiro Otomo, que es un largometraje ya considerado un clásico de todos aquellos que han visto anime alguna vez, nos presentó el primer y último volumen del manga, que nos relata el despertar de Akira 30 años después, ahora en la ciudad de Neo Tokio, donde ocurrió su primer despertar, y ahora siendo Tetsuo el receptor de este nuevo poder de Akira. Los daños de Akira ascienden a más de 10 millones de víctimas, entre Tokio en los 80s y después en 2019, ya que fue reconstruida totalmente la ciudad que sería arrasada por Akira. Existen varias diferencias con el manga, como la división y creación del nuevo imperio japonés. Con la ciudad destruida y el ejército siendo amainado por Tetsuo, hasta la luna había sido utilizada como una señal de poder del nuevo imperio japonés, que tenía al emperador Akira, y el representante máximo era Tetsuo. Bien, existían incluso psíquicos que adquirían los poderes similares a los de Tetsuo, al consumir las pastillas que son demasiado icónicas en la trama. Estos poderes hacían despertar a Akira, pero también habían varias víctimas que no despertaban esta fuerza mental. Los enfrentamientos entre los psicos de Tetsuo, y también el ejército, escalaron a tal punto, que uno de los niños conectados a Akira, número 26, resultó herido, provocando la gran explosión. Los niños estaban conectados entre ellos, formaban parte de una sintonía cósmica única. Aquella sintonía traía esta fuerza mental, entre las que se encontraba la conexión de pensamientos a distancia, sueños proféticos, levitación, telequinesis, entre muchas otras cosas. La obra tiene como objetivo darnos a entender la gran fuerza que tienen nuestros cerebros, y como quizás ciertas sustancias o ciertos vicios que tengas, pueden impedir que alcances tu máximo potencial. Quizás pienses si consumiendo algo lo potencias, pero únicamente lo limitas porque lo enfocas por un breve periodo de tiempo. ¿Qué pasaría si controlases totalmente la fuerza de tu mente? El propio nombre de Akira nos referencia el aspecto brillante de la persona que suele llevar este nombre. Al final de los eventos de la película y también del manga, los niños llegan a la conclusión de mejor llevarse a su mejor amigo a donde pertenece, a esa fuerza cósmica lejos de la humanidad, ya que la gran destrucción que ha traído y el descontrol, ha roto totalmente los eslabones de la sociedad. Una vez se destruyó la ciudad de Neo-Tokyo, el dinero dejó de valer. Si querías una cerveza, tendrías que dar cosas como tu reloj. Las escalas de poder quedaron totalmente anuladas. La humanidad entró en una auténtica anarquía, producto de un poder que superaba su entendimiento. Con la gran destrucción de Tokio y Neo-Tokyo, el poder de Akira fue una gran advertencia para la humanidad de que aún se encuentran en pañales en cierta escala cósmica, y que quizás este mundo, sus reglas y su manera de estructurarlo, parezca simplemente un juego de niños comparado con lo que realmente hay ahí afuera. Como humanos, tenemos un papel muy importante en este mundo, controlar nuestra fuerza mental, aquella que es simplemente nuestra. Akira es una obra en la cual su autor nos enseñaba paisajes desolados y destructivos. Las dobles páginas en las cuales está impreso juegan mucho con este ambiente destructivo, que nos recuerda el aspecto creador de la destrucción. Akira es una de esas obras que debes leer o intentar leer alguna vez. Yo te recomendaría no quedarte únicamente con el largometraje, que es un logro técnico para el cine japonés y la animación. Berserk, los sacrificios de la mano de Dios. El año pasado falleció Kentaro Miura sin concluir una de las mejores obras de fantasía de todos los tiempos. Berserk nos presentó una dinámica a través de los huevos llamados Begelitz. En el primer arco, se nos contaba la historia de Griffith, alguien que encontraba el huevo del rey carmesí. Cada 216 años ocurría un eclipse. En ese eclipse, como los dedos de una mano, cinco ángeles iban siendo elegidos a lo largo de la historia tejida por Dios. Aquellos serían sus ángeles. Para formar parte de la mano de Dios, uno tiene que dejar entrar al mal dentro de su corazón, sacrificando algo. Una persona que sea especial para ti, todo un pueblo, tus amigos. No importa. La idea es que el mal entre a través del corazón de la persona. Pero no todos aquellos con un huevo o un Begelitz forman parte de la mano de Dios. Este es un puesto especial para esos ángeles, ya que son reencarnaciones de la misma energía, de la misma idea del mal, de Dios. El que ocupa el primer puesto, hay que dejarlo claro, es uno de los apóstoles, Ganishka. Su historia únicamente se ubica en el manga, en los últimos volúmenes y siendo el último arco que Kentaro Miura desarrolló antes de dejar este mundo. Sin embargo, el más famoso es el de Griffith y la banda del halcón, y sobre todo el sacrificar a Casca, Guts y todos sus amigos con los cuales pasó de ser un mercenario a un noble, son verdaderamente la cúspide de uno de los mejores arcos de toda la historia, la Edad de Oro. En medio de uno de los momentos más recordados y perturbadores de toda la historia del manga y el anime, Kentaro Miura nos enseñó la definición de Seinen o manga para adultos, ya que contiene una escena bastante fuerte y difícil de describir sin que censuren este video, así como también todo el recorrido que la obra tendrá. Lo que nos ocupa ahora es la cantidad de sacrificios. En Berserk, ya se tenía un registro que alguien había sacrificado a toda la ciudad de Midland. Sus cuerpos habían sido apilados justo debajo de lo que se conoce como la Torre del Renacimiento, lugar en el que Griffith había sido torturado. Ganishka y el ejército de los Kushan es uno de los hitos más importantes del manga al representar la cultura hindú de una manera bastante interesante, similar a lo que se hizo con la primera parte europea de la obra. Ganishka, en su forma de apóstol, menos que un ángel de la mano de Dios, no tenía una forma material. Únicamente utilizaba el viento que tenía vida y el agua. Así, formaba una gran tormenta en la cual podría invocar rayos. A estas energías se le conocían como elementales del agua y del viento, los cuales eran los que conformaban este cuerpo que no tenía una materia en sí, sino que estaba hecho de puros elementares con su cara. Un apóstol puede vivir más de 300 años. Son casi inmortales, a menos que sean asesinados, claramente. Ganishka había sacrificado mucho tiempo atrás a su hijo quien intentó derrocarle, así como él derrocó a su padre. Conociendo la verdadera naturaleza de sus sentimientos, Ganishka sería el primer apóstol en reencarnar dos veces en una misma vida, convirtiéndose así en la reencarnación de Shiva, el dios destructor de la cultura hindú. Con una forma diferente, ya material, llena de rostros, y siendo un gigante que aplastaba el mundo con sus enormes tentáculos en forma de pies, Ganishka tenía la fuerza para arrasar todo el planeta. Según la cultura hindú, él es el destructor y creador del universo. A pesar de que las víctimas en sí no fueron las que debería ser esta figura cósmica, Ganishka tenía la fuerza y sobre todo el descontrol, ya que no veía nada más que lo que pisaban sus pies. Mientras tanto, Griffith se convertía en el líder del ejército de los apóstoles y humanos, uniéndoles contra este enemigo en común, rompiendo las barreras en las cuales el Papa presenciaba la unión total de la humanidad, diciendo que todas las religiones y dogmas que dominan nuestra mente son simples pretextos para alejarnos los unos de los otros de aquello que no entendemos, aquello que no entendemos que vive en nuestra mente y que se ha descrito a lo largo de toda la historia de la humanidad. Fantasía. ¿Qué es lo que buscamos y anhelamos para hacer especiales nuestras vidas? Fantasía. Griffith, al acabar con Shiva, creaba un nuevo universo, en el cual toda la fantasía era real. Dragones, elfos, todos los seres que alguna vez existieron en la mente humana finalmente tenían forma material. Griffith, cerca del árbol de la vida establecía Falconia, su reino por el cual había sacrificado a todos sus amigos en su primera vida como solo Griffith. De esta manera, había conseguido su sueño de unificar todas estas fuerzas desconocidas con el humano, por fin llevándolo a ese lugar privilegiado dentro del universo. Es el lugar en el que solo tendría que preocuparse por disfrutar. Todo lo contrario a Shiva, que se abstenía de cualquier disfrute únicamente buscándolo por el camino de la meditación. Ganishka terminó representando una de las destrucciones planetarias más grandes para mantener el equilibrio. Shiva era su destructor y regenerador, Brahma, el creador, lo que sería el árbol, y Vishnu, aquel que conservaba. Todos eran aspectos diferentes del universo para mantener un equilibrio. Así como Griffith sacrificó a sus amigos, también existían apóstoles que se habían sacrificado a sí mismos con la finalidad de llevar a la humanidad al camino correcto, manteniendo el equilibrio. Cabe recalcar que los ángeles de la mano de Dios son seres abstractos que dominan diferentes aspectos de la existencia. Slump representa el sexual. Conrad representa aquellas pestes como el COVID. Ubik representa las memorias y pensamientos que definen al ser humano. Void, por otro lado, está relacionado con la causa y el efecto que moldea la vida de las personas. Todos representan un aspecto diferente de la creación, así como Shiva formaba parte del Trimurti. Y así finalizamos con Berserk, la obra maestra de Kentaro Miura que en paz descansa y nos dejase el año pasado. Sin duda un arte brutal que de verdad ninguna película ha podido igualar, pero les agradece el intento técnico de adaptar el arco de la Edad de Oro, uno que si te consideras fan del anime o del medio, debes haber visto. Seguiremos con la parte 2 y la destrucción seguirá escalando. Suscríbete para estar al pendiente y déjame la caja de comentarios que otros finales pueden agregarse a este top y esta gran lista de videos. Un saludo muy especial a mi polola Daniela que me ha enseñado mucho acerca de Shiva, Vishnu, acerca de Shiva y el Trimurti. Continuará, hablaré de más series pero es muy complejo armar estos videos con toda la trama. Se publicará pronto la parte 2, no comas ansias.